Estamos disfrutando aquí de la cuarta edición del Long Weekend Jazz Fest Aquí en Palma Nova, en Palma del Mar Ok, estamos disfrutando ahora mismo del grupo juvenil South Jazz Ok, porque siempre nosotros aquí en el Long Weekend Jazz Fest Disfrutamos del comienzo del concierto con un grupo juvenil Después entonces nos tiramos esta misma noche, nos tiramos con Jonathan Suazo Y terminamos entonces con Ricardo Pons y su quinteto Causa Común Estamos disfrutando, esto está un éxito, gracias a Papadio Y ya ustedes saben que para la próxima fecha es noviembre 9 y diciembre 28 Sigan disfrutando, sigan apoyando aquí en Long Weekend Jazz Fest en Palma del Mar, Humacao Gracias Estamos esta noche contentísimos en la celebración de 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 la cuarta edición del Festival de Jazz de Palma del Mar Y me acompaña nuestro director ejecutivo Antonio Maldonado y Sister Madden, Nancy Madden de la organización Peces Esta es una actividad que le está dando mucho lustre y brillo a Palmas del Mar Y es una actividad que hacemos con gran cariño para todos nuestros titulares y para toda la gente de la comunidad circundante que nos desea visitar Es una contribución de Palmas del Mar al desarrollo de jóvenes músicos Porque esto es un taller de trabajo para los jóvenes músicos que tienen una oportunidad de presentarse Quizá por primera vez ante un público, pero no por ser músicos jóvenes Son músicos de mala calidad, al contrario, es sorprendente El superiorísimo entrenamiento y desempeño de estos muchachitos de 15, 16, 17 años Que serán en el futuro orgullo para Puerto Rico También presentamos en este Festival de Jazz músicos profesionales de fama Tanto en los Estados Unidos como a nivel internacional Así que nos sentimos bien orgullosos de esta actividad Esta es una excelente actividad Entiendo que toda la comunidad está disfrutando de excelente música Un tremendo ambiente para la familia Y la estamos pasando de maravilla como siempre Eduardo Ortiz se ha votado con esta actividad Y entiendo que debe seguir Espero que a todo el mundo le guste y la sigan disfrutando All right, Obed, here we find ourselves again at Palma Nova Plaza We're celebrating the fourth edition of the Jazz Fest This is a very special location that brings together all the residents of Palmas del Mar And it's also a special location where we receive a lot of our neighbors from the surrounding communities From towns, from all over Puerto Rico coming to this special location Tonight we're going to hear some special musicians Very, very special, high quality musicians Special music We're going to start with a group of young people Who are just breaking into the jazz world But they are very promising young students Who are forging ahead And they are just performing in a fantastic manner We're also going to have the opportunity to listen to master musicians And you will see some of that later on on this same program that we will present to you But this is a unique opportunity for Palmas to come together These are hard times all over the world and especially here in Puerto Rico But we just want to show that we continue to do well And it doesn't matter The family of Palmas is together And we're doing well And we're going to show that to the world La primera entidad que ayudó a peces fue Palmas del Mar y la gente de Palmas del Mar Ya 29 años después estamos brindando servicios desde Río Grande hasta Maunabo y Patillas Y a través de las comunidades y municipios del sureste A través de un sinnúmero de programas Desde una escuela para jóvenes que han abandonado la escuela Desde programas de desarrollo económico Un centro de desarrollo infantil Programas de prevención en 50 escuelas en 10 municipios Programas de consejería y terapia Y todas las terapias de educación especial en Forja en Duyumacao Para poder lograr todo lo que peces hace Impactando a sobre 45 mil personas cada año Nosotros necesitamos la ayuda de todo el mundo Necesitamos las aportaciones de todo el mundo No es fácil comenzar un programa y mantenerlo por 29 años ¡Feliz, feliz, 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 Gracias.